Y aquí sí que venimos a ver una campañita en vídeo, igual con el nombre ya iláis un poco, me la ha mandado bastante gente y me gusta cuando una campaña me la mandáis bastantes porque significa, o sea, lo uso como criterio para decir merece la pena verla, a veces puede ser por algo súper negativo, a veces puede ser por algo súper positivo Incluso me habéis mandado mensajes del rollo de comentarme diciéndome, es que iniciar esta campaña, yo suelo saltar los anuncios de YouTube me ha salido y me he quedado viéndola, y eso es que es como, jolín, tengo que ver el anuncio sí o sí Así que os lo voy a poner, ¿vale? No sé si por el nombre de la tarifa al plato podéis deducir que es, pero os lo pongo Buenas tardes, mire, le llamo para ofrecerle una tarifa No, no, tarifa no, es que no he tenido otra palabra ustedes para decir que nada más que tarifa siempre es lo mismo ¿Pero qué problema tendrán las compañías telefónicas para hablar tan más de nosotros? Que si tarifa básica, que si tarifa barata Es que si tú buscas tarifa en internet, lo primero que sale son las ofertas de las operadoras ¿Tarifa plan? ¿Quién ha dicho que es tarifa plan? Así que yo Todas las compañías telefónicas son unas pedazos de malas Son unos cobardes, me llaman con números desconocidos ¿Quiénes vais a dejar que sigan diciendo tarifa sin compromiso? ¡Que digan tarifa con compromiso! Importe, tasa, coste ¿Será por sinónimo? ¿Qué hago cuando me llaman? Pues mira lo que hago ¡Los manda a tomar viento! La verdad, me parece guay Me parece buen hilado de conceptos Y aprovechar, pues eso, de una palabra Sacarte un anuncio De conseguir asociar una palabra a algo Y decir, vale, de aquí, anunciete Me gustaría ver opiniones de gente de tarifa, ¿sabes? Saber qué opina la gente de tarifa Pero es muy guay que dirigiendo una campaña Que realmente si dices, pues está dirigida a la gente de tarifa Pero se ha hecho viral Se ha hecho bastante, bastante viral Hay bastante comentario en Twitter sobre la campaña Es muy difícil transmitir mensajes sobre producto Sin hablar de producto Pero que quede bastante claro lo que quieres decir En muy pocos segundos Porque es que al final los anuncios Tío, hay que transmitir una idea en muy poco tiempo Y... Uff, me pica el ojo, perdón Y es verdad que están empezando O sea, bueno, no están empezando Realmente siguen un tono muy similar al de... O sea, yo creo que hay como dos grupos de compañías telefónicas Por un lado las de siempre Que su comunicación es la de siempre Raro que les veamos hacer algo diferente, especial Y mucho menos con un tono de humor Y luego están, pues estas como Lawi Que hemos hablado de ella Yo creo que ya en varios streamings De alguna publicación en concreto que han hecho O algún anuncio Ah, si es verdad, si estuvimos analizando todos sus anuncios Ya ni me acordaba Y Pepefond Que también tira bastante por esa línea Y el anuncio La idea de la que parte es guay Te quedas viéndolo porque empiezas a decir La gente de Tarifa, la gente de Tarifa Y están hablando de Tarifa O me están hablando de otra cosa Y luego al final, pues mira La única Tarifa de la que los de Tarifa Estarían orgullosos Y además es una idea Muy simple Si reflexionas Si reflexionas Dices Joder, la idea es súper simple realmente Pero ¿y por qué no se la había ocurrido a nadie antes? Porque como aplicable La idea es aplicable a cualquier compañía telefónica O sea, realmente No es una idea que O es que solo la puede hacer Pepefond Porque va sobre su producto tal No La idea de la única Tarifa De la que los de Tarifa estarían orgullosos La podrían haber aplicado todos Pero el equipo creativo Han sido más rápidos